En el marco del aniversario número 11 de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Olaginosas y Cereales Capro, se llevó a cabo el sexto encuentro denominado Evolución y Potencial de la Industria del Procesamiento de Olaginosas en el Mercosur y el ABC del Proceso de Molienda de Olaginosas. Juan Tizado, presidente de Capro, señaló que los temas centrales fueron la evaluación del desarrollo de la industria en la región y su impacto en la economía de los países, así como el proceso de transformación que se realiza en las fábricas de olaginosas. El sector agroindustrial en Paraguay está, como mencioné, atravesando ya hace unos años un periodo de pocas inversiones. Desde el año 2013 prácticamente que no hay nuevas inversiones, con lo cual con la producción creciendo y la soja llegando este año prácticamente a 10 millones de toneladas, los índices, los porcentajes de industrialización están en franco decrecimiento y este año estamos proyectando terminar con cerca del 35%, el valor más bajo de los últimos cuatro años. La realidad es que para que haya inversiones se tienen que dar condiciones, condiciones de mercado, condiciones de políticas económicas, se tiene que dar seguridad jurídica, es una combinación de factores que evidentemente todavía no lo estamos teniendo en Paraguay para poder tener esta segunda ola de inversiones que están esperadas por todos nosotros. Y lamentablemente las inversiones están radicando en otros países. Las condiciones de producción están dadas, Paraguay es un país que viene creciendo cada vez más en la producción, pero bueno, hace falta todavía un paso más, que es tener una visión estratégica más de largo plazo y que se den las condiciones de política económica para que las inversiones puedan venir. No es que las inversiones no vienen porque a alguien no le gusta el país, hay condiciones mejores en otros países. Por su parte, Héctor Autino, técnico químico industrial de Argentina, señaló que el Paraguay probablemente necesita que todos los autores del sector, es decir, industrias, procesadores y gobierno, participen para que la capacidad instalada de molienda en el país sea más grande, se ocupe más mano de obra y para que ingrese mayor cantidad de divisas. Industrializar la soja en plantas que hoy llegan a moler, en el caso de Paraguay, 4.500 toneladas, en el caso de Argentina una sola planta muele el equivalente a 800 camiones por día, es decir, 20.000 toneladas, involucra tener plantas de alta complejidad, de alta eficiencia, con mínimo consumo de energía, con mínima generación de fluente, con bajos costos por ser economía de escala, digamos, y aparte intimidades relacionadas en el proceso, el cual muestra a las claras que es un proceso complejo, que es un proceso que requiere alta automatización y, como dije, alta eficiencia para generar esta competitividad de la que hice mención con precedencia.